Nos haces la palabra sincera de tu gente Y en nuestros corazones te encuentras presente En varias parques y plazas y en tu belleza natural En todo lo que siente mi alma mi ciudad está Te quiero desde siempre como un tesoro Eres mi perla del pacífico Te llamas Guayaquil Eres mi ciudad, eres lo que más quiero Eres mi techo, eres mi sueño Eres la linda, eres tu sueño Te llamas Guayaquil Eres mi ciudad, eres lo que más quiero Eres mi alegría, eres mi consuelo Eres mi brillo, eres el en el cielo Te llamas Guayaquil Eres mi ciudad, eres lo que más quiero Eres mi techo, eres mi sueño Eres la linda, eres su sueño Te llamas Guayaquil Para mí, para mí, para mí Eres mi ciudad, eres lo que más quiero Eres mi ciudad, eres mi ciudad, eres mi ciudad Y te llamas Guayaquil Muchas gracias.